que hola mi gente espero que todos estén muy bien bienvenido una vez más a estudio taller aquí estamos mi gente con el primer vídeo del año espero mi gente que hayan tenido un lindo fin de año y un lindo comienzo de este 2019 mi gente no sé si ustedes se acuerdan pero yo tengo una deuda con ustedes resulta ser que hace unos días salí a la ciudad a comprar algo y regresé a casa con un lienzo de 5 dólares ahora mismo se me acaba de ocurrir una idea veo un lienzo que está aquí montado este lienzo cuesta 5 francos solamente y se me acaba de ocurrir algo vamos a pintar ahora mismo en este lienzo y vamos a sacar una pieza de aquí solamente por 5 francos si no has visto este vídeo donde salgo a comprar el lienzo te lo voy a dejar por aquí por una de las etiquetas para que sepa de qué estamos hablando este lienzo que compramos todavía lo tenemos aquí y tenemos que pintarlo por supuesto porque les prometí ustedes que íbamos a hacer algo íbamos a hacer una obra o alguna pintura con este lienzo de solamente 5 dólares y como a mí me gusta cumplir lo que prometo hoy vamos a pintar ese lienzo aquí en estudio taller sin más nada que hablar gente vamos a comenzar con la pintura aquí comenzamos con la pintura mi gente como ustedes están viendo aquí puse el óleo directamente encima del lienzo la razón de esto es porque vamos a utilizar solamente dos colores vamos a hacer una pintura monocromática utilizando solamente el siena tostado y el blanco normalmente casi todos los cuadros que hacemos acá en el taller al óleo son pintados con blanco y negro en esta ocasión estamos utilizando otro color como ustedes ven y voy a comenzar a hacer el trabajo con una estructura como si estuviera dibujando con el pincel esta estructura básica que ya ustedes conocen ya hemos hecho varios vídeos con la estructura acá en el canal luego comencé a darle base al retrato con el blanco mezclando así de blanco y siena este es un color bastante bonito para hacer trabajo monocromático se lo recomiendo 100% una de las cosas que me preocupaba en este retrato era las flores que tenía este lienzo pintado realmente no era pintura lo que tenía este lienzo que compré era una impresión digital si no me equivoco y era una especie de flores bastante rara no sé realmente si otras personas compran este tipo de pintura en esta tienda no sé si ahora otro pintor loco que también utiliza este lienzo como yo lo estoy utilizando ahora la cuestión es que el lienzo está muy bueno y se puede pintar muy bien encima de él es un lienzo muy muy profesional mi gente ahora mismo vamos a seguir con la pintura solamente quería hacer una pequeña pausa para que ustedes vieran esto que está pasando ahora mismo acá en zurich está nevando quizás para muchas personas no sea relevante o algo así pero para mí un latino que esté nevando en la ciudad es muy muy lindo muy importante les voy a enseñar ok van a ver ahora mismo gente yo siempre soñé con hacer esto estando en cuba siempre veía la nieve caer así en las películas pero nunca nunca lo había visto miren qué lindo se ve disculpen gente por esta pequeñita pausa que hicimos para mí estaba algo un momento muy lindo estaba editando ya el vídeo y empezó a nevar así dije esto tenemos que ponerlo aquí en el vídeo ahora sí seguimos con la pintura ok la pintura que estamos haciendo ahora mismo es un retrato sencillo un retrato de una muchacha este trabajo lo hice un poco expresionista porque a mí me gusta mucho el expresionismo abstracto y quería un poco experimentar también con el expresionismo figurativo gente le recomiendo que experimenten mucho con el óleo el óleo es un método de la pintura que se puede disfrutar mucho en el proceso de trabajo no 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 y no 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 en la pintura como están viendo acá me enfoque primeramente en los ojos la nariz en la boca luego ya comencé a hacer un poco más empastes más grande en los planos generales de la cara y también por supuesto trabajando así el fondo al principio pensé solamente dejar pintado lo que era la cara pero luego me di cuenta que no pegaba mucho porque todavía me quedaban imágenes del fondo del lienzo que eran estas flores bastante raras lo cual no me gustaba mucho por esa razón decidí hacerle un fondo también al retrato lo cual al final me di cuenta que si funcionaba mucho más que dejarlo sin fondo no 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 para finalizar el retrato mi gente lo que hice fue coger pintura directamente del tubo y ponerla de nuevo encima del retrato y ahí con el pincel empecé a hacer un tipo de textura más o menos así aquí en la cámara no se puede apreciar mucho pero si el retrato tiene muchísimas tortas de pintura lo cual le da un efecto extra al retrato bastante expresionista a mí particularmente me gustó bastante a mí particularmente me gustó bastante a mí particularmente me gustó bastante y así quedó la pintura mi gente espero que le haya gustado espero que le haya servido de algo fue una pintura realmente no tan fácil de hacer porque me enfrenté a hacer un retrato en un formato cuadrado lo cual no es muy recomendable yo les recomiendo siempre que vayamos a hacer un retrato utilizar el formato de retrato que es este que es más vertical es sin duda el mejor formato para hacer retratos déjenme en los comentarios que les parece el vídeo que les pareció la pintura y principalmente que les pareció la intro esta nueva intro que vamos a estar utilizando en el 2019 quien sabe la cambiamos más adelante pero de momento vamos a estar utilizando esta así que voy a pasar por ahí por los comentarios para ver que ustedes me dicen ok por aquí atrás de mí también tengo otro lienzo mucho más grande que este que pintamos hoy déjenme ver si se lo puedo enseñar aquí está el lienzo es un lienzo bastante grande mi gente mide 1 metro por 80 si este vídeo tiene muchísimo apoyo muchísimos likes pues estaremos pintando próximamente en este lienzo yo me despido de ustedes mi gente recuerda si te gustó el vídeo déjame tu like es la única manera de yo saber que te gusta este tipo de contenido y además es totalmente gratis también te invito a pasar por mis redes sociales principalmente por instagram ahí es donde estoy bastante activo también contestándoles todo lo que ustedes me preguntan y subiendo historias todos los días hablando de las historias también estoy subiendo historias aquí a youtube como ya podemos subir historias también aquí estoy aprovechando para así subirle el proceso del dibujo del día así que pendiente también a las historias de acá de youtube yo me despido de ustedes mi gente les mando un abrazo grande grande muchísimas gracias por estar aquí muchísimas gracias si llegaste hasta este punto del vídeo recuerda vive con arte y nos vemos mañana en un próximo vídeo chao 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 chao